así caballeros estamos en una reseña rápida de virtus highline este vehículo que ya viene de la india ok venía inicialmente brasil ya no trae los acabados tan ojetes que traía yo tampoco son los mejores acabados del mundo pero ya no trae ese gris ojete que traía la versión brasileña cuatrocientos treinta y un mil quinientos pesos para esta versión y empieza en trescientos treinta y cinco mil pesos la versión trend line ok tenemos también confort line de casi trescientos noventa mil pesos que ya viene automático y también hay un trend line automático pero también hay estándar de cinco velocidades aquí tenemos tiptronic de seis velocidades con un motor tsi de un litro tres cilindros de 114 caballos 131 libras-pie de torque tenemos aire acondicionado de una sola zona un climatronic tenemos ya pura entrada usb-c afortunadamente ya todos traen seis bolsas de aire no como la anterior que venía de brasil que traía únicamente cuatro bolsas de aire que otra cosa le voy a decir no tenemos auto hold no tenemos start stop el freno de mano es convencional en la página de volkswagen dice que es asientos parcialmente en piel la verdad es que yo digo que son vaca de hule porque incluso no huele obviamente no huele a piel si el interior en color blanco quemacocos algunos ruidillos ya de fricciones de plástico como buen volkswagen eso ya lo sabemos algunos defectos de fábrica que ya se solicitaron las piezas como esta cuestión aquí en en la salida del aire estos acabados en color como crema que a mí no me gusta porque porque tienden a ensuciarse bastante o sea esta parte creo yo que naturalmente debería de ir en colores oscuros para que no se marque cuando usted lo agarre lo agarre con el uso que otra cosa le voy a mencionar volante telescópico arriba abajo adelante atrás clúster digital pantalla de 10 pulgadas con 8 bocinas a diferencia de las versiones de entrada que son 7 pulgadas y cuatro bocinas nada más cargador inalámbrico también traemos este descansa brazos con espacio para guardar cosas en las dos versiones tope que vendría siendo confort line y high line y bueno esta su dash cam este es del propietario muchísimas gracias a alonso que nos hizo un favor de prestar el vehículo curioso el este el cofre se abre del lado derecho la verdad es que no me había tocado un coche que se abría del lado derecho perdón por no ser tan conocedor muchos botones cancelados también me llama la atención eso que más le comentar vídeos eléctricos espejos eléctricos control de velocidad crucero doble llave porque le digo lo de la doble llave porque ahora con el tema de pandemia muchos están entregando únicamente una llave y una llave completa y una de ballet rines de 17 pulgadas tambores traseros fuentes vamos a ver eso el espacio trasero no está mal la verdad tampoco es así uno que diga que bárbaro si trae salidas de aire atrás lo que sí está lo que sí está chido es la cajuela que es son 10 litros más son 10 litros más que en dieta nada más hay que tener cuidado porque abre medio violento la resolución de la cámara de reversa es bastante mala trae llanta trae llanta guía en la parte de la refacción pero traemos llantas apolo indias en el rodado para la calle el rojo con el que sale de fábrica que más le debo mencionar no se le ve no se le ve la salida de escape la trae hacia abajo tambores traseros eso sí es inaceptable sus rines de 17 pulgadas sus faros auxiliares y su motor de tres cilindros que con 114 caballos 131 libras pie pues obviamente como tres cilindros vibra vibra bastante no es un vehículo rápido y creo yo que la caja no le ayuda mucho la tiptronic de 6 es un tres cilindros que debería de estar de serie en todas las versiones no únicamente en la versión tope de gama aquí está el loguito de highline y algo que me gusta como presume volkswagen esta calcomanía su calcomanía en el poste b que diablos no así que bueno señores por cuatrocientos son treinta y un mil quinientos pesos usted se puede comprar uno y si desea ver más a detalle cómo lo ve este vehículo no se pierda próximamente pruébame la nave gracias alonso por habernos prestado el vehículo un milرو bebé o o o o